Vean ese animal, mucho animalísimo Monstruo de rio Ya con eso nos vamos para la casa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Uy, ya no voy! ¡Háganle, háganle! ¡Suscríbete! 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 ¡Mucho pescadote! ¡Vean! ¡Enredámela! enredamela es mucho la obra mas grande que yo tambien he visto vean amigos pescadores soy mucho animalote y va por encima de la superficie ahhh es mucho tronco de dorada dejame la para sacarla esta atarraya es un monstruo aguanta cualquier vean con las atarrayas de nylon que tenia esta dorada la hacia pedazos este animal le arranca el dedo uno donde le llega a meter ahi el dedo saquemola metale por dentro vean ese animal uff mucho animalisimo monstruo de rio ya con eso nos vamos para la casa coja la hamilton para ver cuanto le calcula ni pesa es mucho monstruo a ver limpiémosla pongala bien asi no 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 vean amigos queda uno satisfecho con un animal de estos la mamá de las doradas a ver steven cojala para ver si le siente peso vean ahi tienen hermoso ejemplar me voy a meter el dedo a la boca que se parte vamos a rajarla para llevarla de una vez rajada hasta la casa bueno aquí termina nuestra aventura hoy amigos recuerden manito arriba suscríbase a mi canal y siganme apoyando que van a tener aventuras como esta esta apenas el comienzo de esta aventura entonces siganme apoyando para que vean videos nuevos cosas diferentes como pescamos aquí en Neurito Putumayo nos vemos